Vamos a presentarle a continuación los resultados de las encuestas de salida de TV Azteca Noreste. Estamos esperando a que den las 6 de la tarde. Vamos a presentarlas ya porque la ley indica que a las 6 de la tarde es cuando se pueden presentar los resultados. Así es que bueno, por lo pronto, mire, le vamos a decir cómo resulta la encuesta a la gubernatura. La preferencia entre Rodrigo Medina y Fernando Elizondo, aquí está. Vamos a verla. 6 de la tarde en punto. Vamos a verla. Ahí está. Ventaja para Rodrigo Medina de 5 puntos. Los resultados de la encuesta de salida de TV Azteca Noreste dice que Fernando Elizondo tiene el 44% de la preferencia de los electores de Nuevo León y Rodrigo Medina el 49% de los electores. Esto no son resultados oficiales. Esto es una tendencia de las encuestas de salida de TV Azteca Noreste. Hay que recordar que nuestras encuestas se realizaron con 24 mil encuestadores a lo largo del estado de Nuevo León y muestran una tendencia muy precisa con un margen de error de más menos 3 puntos, por lo que consideramos que sí es prudente dar a conocer estos resultados y que la ventaja hasta ahora aparente es para Rodrigo Medina con el 49% de la preferencia frente al 44% del candidato del PAN, Fernando Elizondo. Si estas tendencias se mantienen y estadísticamente suponemos que así será, el próximo gobernador de Nuevo León será Rodrigo Medina, que tiene 5 puntos de ventaja.